¡Divertido robotito! ¡Achú! ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Qué interesante! ¡Víctor! ¡Tenemos que vernos enseguida! ¡Creo que he encontrado un mapa del tesoro! ¿Sí? ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Emmy! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡GENIAL! ¡Estos cazatesoros nos llevarán al lugar adecuado! ¡Y allí ya actuará la tecnología! ¡Víctor! ¡Ahora veinte pasos hacia el norte! ¡Ahora con la brújula sabré en qué dirección tenemos que ir! ¡Tengo una brújula! ¡Nos ayuda a orientarnos en un lugar! ¡Determina los puntos cardinales! ¡Su flecha magnética se orienta con el polo magnético de la Tierra! ¡Y ahora nos mostrará dónde está el norte! ¡Hacia allá iremos! ¡Eso! ¡Ahí está el norte! ¡Eso significa que hacia el otro lado está el sur, el este a la derecha y el oeste a la izquierda! ¡Quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte! ¡Emmy! ¡Estamos en el lugar adecuado! ¡Es la roca! ¡Ahí está la puerta! ¡Pero! ¿Cómo la abrimos? ¡Hm! ¡No se abrirá fácilmente! ¡Pesa mucho! ¡Creo, Víctor! ¡Creo que este dibujo me suena! ¡Oh! ¡Eso! ¡Cómo no lo adiviné antes! Mi abuela me lo regaló hace mucho y me dijo que lo cuidara como lo cuidó ella misma y antes de ella, ¡su madre! ¡Quizá nos ayude a abrir la entrada de la cueva! ¡Pero que esta herida! ¡Señor! ¡Vamos rápido tras ellos mientras la entrada está abierta! ¡Vaya! ¡Son tesoros de verdad, Emi! ¡Sí, Víctor! ¡No puedo creer que hayamos podido encontrarlo! ¡Este rubí es una belleza extraordinaria! ¡Mi abuela me habló de él! ¡Posee una fuerza mágica! ¡Es una piedra preciosa muy rara! ¿Qué pasa, Víctor? ¡Gracias por los tesoros, chicos! ¡Ya nos la arreglaremos nosotros solos! ¡Primero nos encargaremos de ustedes! ¡Torno a ellos! ¡Gemi, date prisa! ¡Corre a la salida! ¡Las piedras van a taparlo todo! ¡Brusco! ¡Tenemos que largarnos de aquí y rápido! ¡¿Qué?! ¡¿Y los tesoros?! ¡Mira lo que hay! ¡¿Qué más da?! ¡Hay que salvarse! ¡Brusco, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que no nos ha dado tiempo, Brusco. ¡Creo que estamos atrapados! ¡Ya pensaremos en algo! ¡Torno! ¡Creo que hay otra salida! ¡Vamos por aquí! ¡¿Qué pasará con Brusco y Torno! ¡Las piedras se han derrumbado! ¡No sufras! ¡Saldrán de esta! ¡Esos delincuentes encontrarán la salida! ¡Oh! ¡Qué pena que la entrada esté cubierta de piedras! ¡Hay tantos tesoros dentro! ¡Pero, ¿cuándo tomaste eso?! ¡Es un juego de manos, Emi! ¡Para ti! ¡Es el rubí que hemos visto! ¡Qué precioso! ¡Gracias, Víctor! ¡Por fin! ¡Pensaba que no llegaría! ¡Y menos mal que hemos salido! ¡Pensaba que era el fin! ¡Por poco y nos caen las rocas encima! ¡Esta vez ha ganado Víctor! ¡Pero no pasa nada! ¡Ya remontaremos y muy pronto! ¡Gracias, pequeño, por mirar nuestros dibujos! ¡Escoge lo que quieres ver ahora! ¡Tenemos muchos, muchos más episodios!